Con moda, belleza, salud y una agenda cargada de eventos, comenzamos este espacio. Bienvenidos a mi programa. Bienvenidos a Marisa Casan TV 2014. Promocionan y auspician este programa. Puntal, el diario nuestro. Letual, te enseñamos a brillar. Medicina Estética de Vanguardia Gerabec Zavalo. Turismo Río Cuarto. Constitución 660. Radio Electrón en sus dos direcciones. Cabrera 726 y San Martín 345. 665. 725. 1. 825. Gracias por ver el video.